En una pequeña granja, vivía una vaca muy especial llamada Lola, pero Lola no era una vaca cualquiera. Mientras las otras vacas pastaban y descansaban, Lola soñaba con algo más. ¡Quería volar! Cada día, Lola miraba al cielo, suspirando mientras veía a los pájaros volar. ¿Cómo sería sentir el viento en mi cara allá arriba? Zrenia. Un día, sus amigos, el perro Paco y la gallina Clara notaron su tristeza. Paco ladró alegremente. ¡No te preocupes, Lola! Si quieres volar, te ayudaremos. Con la ayuda de sus amigos, construyeron una gran catapulta hecha de paja y ramas. Con un poco de miedo, pero con mucho entusiasmo, Lola subió a la catapulta. Al contar hasta tres, ¡Sas! Lola salió disparada, y por unos momentos sintió el viento en su cara y el cielo a su alrededor. Al caer suavemente al suelo, Lola rió de felicidad. No había volado muy lejos, pero había cumplido su sueño. Desde ese día, aprendió que con amigos y un poco de imaginación, todo es posible.